Seguimos conversando con Miguel Siciliano, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba. Hoy nos cuenta acerca del ambiente y la economía circular. Mirá. La verdad que yo siempre digo, si hay... Córdoba hoy tiene varios motivos para festejar y para sentirse orgullosa, pero el ambiente creo que es uno de los grandes protagonistas de cómo Córdoba ha logrado evolucionar. Para que se den una idea, arranco contándoles producto del trabajo en la economía circular, en el reciclado, en pensar en Córdoba como ciudad verde. Decirles que Córdoba lleva no enterrado, digo, hemos dejado de enterrar. Para que se den una idea, párense en la mitad del Kempes, en el círculo central de la cancha de fútbol del Estadio Kempes. Hagan de cuenta que la Ardiles, que es la techada, te echa todo el estadio. Bueno, eso multiplíquenlo por tres. No hemos enterrado tres Kempes desde el césped hasta el techo imaginario enteros. ¿Por qué? Porque eso que antes era basura y que si hoy no lo enterros. Para con el escombro hacer 0,20 que mezclado con asfalto se transforma en 0,20 de calidad. Para hacer reglas, pupitres. Hay muchos bancos de plaza, muchos pisos de plaza, cuyo material está hecho con el plástico reciclado. Hacemos ecolentes. Para que se den una idea, en un convenio que tenemos desde el COIS con la Universidad Nacional de Córdoba, mucha gente iba al dispensario porque no veía. Ese era su problema. Pero salía con dos problemas. No veía y además ahora se enteraba que para ver necesitaba más de 30, 40 mil pesos que lo que costaba un anteojo. Llevamos entregados 11 mil lentes que la Universidad Nacional nos ayuda con el tema de los vidrios. Nosotros de cuatro tapitas de plástico hacemos el marco de un lente y hacemos que la gente vea. Por eso yo digo que es un programa de triple impacto. Social, porque la gente ahora puede ver y lo hace de manera gratuita. Es ambiental, por supuesto, porque no contaminamos, porque las tapitas vuelven como marco de lente. Pero además es un programa que está muy vinculado a la salud, porque la gente puede acceder a poder ver. Hombres, mujeres, niños, adultos. Bueno, estas son las cosas que nos soro mucho con la economía circular. De hecho, Córdoba tiene hoy el primer centro de reciclado de telas de América. Y no me equivoqué. No dije de América queriendo decir de barrio Panamericano. No dije América diciendo América. Si me preguntás de las obras que hemos hecho vinculadas al ambiente, cuál fue la que más me impactó, me cuesta mucho dar una respuesta exacta. Nombrarte la recuperación del río, nombrarte el IPA, nombrarte el Instituto de Técnica de Investigación de Economía Circular, nombrarte la creación del juzgado de faltas ambiental, nombrarte los puntos de reciclado que la Tori tiene con el COIS. Pero me quedo con las supermanzanas. Y me quedo con las supermanzanas porque las supermanzanas no es un concepto paisajístico solamente. Las supermanzanas es un concepto ambiental. Porque lo que hemos hecho, cuando vos bajas la densidad de vehículos, la densidad de colectivos, la densidad de ruido, lo que bajas es la contaminación. La contaminación sonora, la contaminación de emisión de gases de vehículos, permitís otro tipo de vida, cambias la planta por el auto, cambias la flor por el colectivo, cambias el verde y el ambiente por el smog. Y las supermanzanas que han bajado notablemente el mapa de calor es un concepto ambiental del que yo, entre otros tantos, estoy sumamente orgulloso. Gracias. 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 Gracias.